Ok, aquí tenemos a la máscara, pero no es la máscara de la película, es la máscara de la serie animada. Después de que hicieron la película con Jim Carrey, pues obviamente hicieron una serie animada. Duró tres temporadas, si mal no recuerdo, si tres temporadas, y fueron 45 episodios. La serie fue de 1995 a 1997, y ahí salía, o salió más bien, este Mask Cyborg. Entonces es Cyborg Mask. Aquí lo podemos ver. No vi la serie, les soy sincero. Por ahí debe estar la edad. A ver, ¿dónde estaba el...? Ah, no, este no tiene... Sí, sí tiene que estar. 1997... No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, 1997. Cyborg Mask. De la serie animada, no de la película. de laía de la historia. No, lo vamos ver. No seleccionando. Sí, es solo. No tengamos. No. No. No tenemos la de la película. Sí, lo vamos pero. söyleye yo. De la película. Se friendirá, no sé si estás? Sí. Sé viven yo. Sí. Sé este hombre. Ah, no leORIA. Sé lo mismo. LoRemame la 마cido, pero ¿sab و Karen regresas. No, no v companionan el escape, pero si Smith es un tarComm singlet. Gracias.